Bueno, resulta vital para aportar elementos probatorios en las indagaciones criminales. Ahora sí, Coronel, ¿cómo está? Ahora sí, ¿me escuchas muy bien? Sí, ahí está perfecto. Buen día. Ya, no, buenos días Ramón, le envío un abrazo a ti y a todo el equipo de Doble Click, acá desde La Serena. Bueno, es interesante y el motivo de la entrevista y como es el objetivo de Doble Click, poder entender un poco más el trabajo. Después vamos a lo específico, pero una pregunta genérica primero. ¿Cuánto se ha avanzado en esta materia y cuán importante hoy día es este trabajo que se realiza para aportar este tipo de pruebas? Yo creo que escuchando el relato que tú hacías, Ramón, previo a esta entrevista, habla por sí solo. Porque hay un trabajo profesional dirigido, por supuesto, por el Ministerio Público, que es el ente persecutor, donde confluyen las especialidades de Carabinero, el OS9, que es el articulador de la investigación, y por supuesto las pruebas físicas y científicas que aporta el Laboratorio de Criminalística de Carabinero. En este plazo de investigación, que ojo, cuando ponemos atención en la formalización de estos tres sujetos, no solamente es el homicidio, sino que es el homicidio calificado contra Carabinero de Servicio, con permitación, alevosía e ignominia. Inclusive el fiscal agrega esta circunstancia. Ruego con violencia de las armas, del equipo, de las vestimentas y otros elementos más que fueron sustraídos por estos sujetos al momento de perpetrarse este macabro homicidio. Incendio de vehículo policial, porte de arma de fuego, traslado de restos humanos con inflexión a la ley de sanidad. Es decir, para que el fiscal impute estos delitos a estas personas, a estos sujetos que están siendo en este minuto parte del proceso de la detención, es porque tiene antecedentes y tiene evidencia física sustentable y resultable para poder hacerlo. Y el motivo de la entrevista de hoy, de esta conversación, es precisamente contar un poco a la gente que consiste esta experiencia, cuál es la importancia de la criminalística a nivel mundial, ¿cierto? Y por supuesto que Chile también es parte de todos los protocolos y de distintos sistemas que poseen las principales policías del mundo. Y Carabineros de Chile y la Policía de Investigaciones no estamos ajeno a ello. Por lo tanto, espero que este espacio que tengamos de conversación sea súper importante e interesante para poder clarificar en qué consisten estas pericias y cómo tú logras vincular a estos sujetos con el lugar, cito del suceso 1, cito del suceso 2, ¿cierto? El trabajo en laboratorio para lograr la detención de estos sujetos y también la formalización de los mismos. Ahora, por ejemplo, vamos a cosas concretas que uno utiliza cuando da cuenta de estos hechos y también cuando entrevista a las partes involucradas y tratan de explicar lo que se ha hecho. Aquí yo relataba los restos de saliva levantados, tanto en la vía pública como de una cerveza, y que dice que permitieron hacer el match biológico requerido. ¿Qué es el match biológico? Mira, permíteme hacer una pequeña introducción. La criminalística tiene ciertos principios que son fundamentales y que son de nivel mundial. Cuando uno estudia recién esta especialidad, ¿qué es el principio de intercambio? El principio de intercambio no es otra cosa que cuando dos o más cuerpos se juntan entre sí, se transfieren, ¿cierto?, algunas partículas físicas, biológicas, y aquí ya nace el segundo principio, que es el principio de transferencia, donde un cuerpo con otro se contamina. Con esta base nacen todas las especialidades propias de la criminalística, como la balística forense, que ya lo explicaremos en qué consiste, la actiloscopia, que es el estudio de las huellas del ser humano, de las huellas dactilares de los dedos, que también fue fundamental en una de las pericias puntuales que realizó personal del abogado, las evidencias biológicas, que ya explicaremos lo que es un match, por lo tanto, bajo estos principios que son universales, podemos lograr conocer y entender en qué consiste cada una de las pericias. Cuando tú te refieres al match, Ramón, es cuando, en este caso, las evidencias biológicas levantadas desde el sitio del suceso, ustedes saben, la cerveza, yo no voy a ahondar en lo mismo, también de las vestimentas, es ingresado a una base de datos, que es la base de datos CODIS, que no es otra cosa que el sistema de índice combinado de ADN, que es un programa informático que contiene banco de datos nacional de los perfiles de ADN. Por lo tanto, cuando yo levanto una evidencia del sitio del suceso, que está debidamente tratada y con todos los elementos adecuados, y las normas de bioseguridad, levanto esta evidencia, extraigo perfil genético de las mismas, cerveza, el escupo, qué sé yo, las vestimentas, y luego, en este trabajo, ya cuando tú tienes detenidas a las personas, obtienes el perfil genético de estos sujetos, hace match, que es un 99,9%. Es decir, que el perfil genético que levanto desde el sitio del suceso, desde algún elemento puntual, con la persona que estoy investigando, y le incluyo la base de datos, o que esta ya se mantenga, porque la base de datos es criminal, hace el match. En el caso de las huellas dactilares, lo mismo. Hay un sistema, que es el sistema biométrico, que es el Sistema Nacional de Identificación de Ser Humano, hay una pequeña sección que es Morphobis. ¿Y Morphobis en qué consiste? Todos los individuos estamos en una base de datos. Antiguamente, existía el sistema AFIS, que solamente estaba la población penal. Entonces, era muy difícil que un tipo que no tuviera antecedentes penales, encontraras una huella en el sitio del suceso, no lo vinculabas con nada, porque no había una base de datos para él. Hoy en día, estamos todos los chilenos, desde el momento de nuestro nacimiento, personas vivas y muertas, estamos ingresados a este sistema. Por lo tanto, cuando levanto una huella dactilar de un sitio del suceso, lo ingreso al Sistema Morphobis. Este sistema tiene una serie de algoritmos, ¿cierto?, que me permiten dar una cantidad de candidatos posibles, de acuerdo a los dibujos dactilares. Finalmente, el perito con cada uno de estos candidatos, si somos más de 14, serán unos 20 millones, considerando las personas fallecidas también, que siguen en la base de datos. Es el perito que finalmente hace este cotejo, esta comparación, y le hace un match. Y en el caso de Ibis, si tú me permites, Ramón, quisiera apuntarlo, porque creo que es uno de los elementos más importantes. Cuando se produce el disparo, ¿cierto?, el armamento de fuego imprime... A ver, nosotros ingresamos, ¿cierto?, a un arma de fuego un cartucho, que es la bala, digamos, íntegra, para clarificarlo de mejor manera. Cuando existe el ciclo de disparo, y este proyectil sale al espacio, este cartucho se divide en dos elementos. Uno, el proyectil, que es el que deja al espacio y causa el daño a la muerte, y la vaina, que es el sobrante, que lo expulsa a la ventana de este armamento, donde está erradicada la pólvora, para explicarlo. Y al momento del disparo, existen señales y microseñales que se depositan tanto en el proyectil como en la vaina, y esto se ingresa a un sistema Ibis, que el sistema Ibis, ¿cierto?, por su sigla en inglés, es el sistema automatizado de señales balísticas, que es un sistema integrado que permite la captura tridimensional de las señales, ¿cierto?, que quedan en la vaina del proyectil que acabo de explicar al momento efectual del disparo. Estas microseñales, ¿cierto?, son capturadas por un sistema que genera datos y algoritmos, los cuales son ingresados a un servidor. Al momento que el perito ingresa a este sistema una vaina o proyectil encontrada en el sitio del suceso, este sistema empieza a buscar y arroja candidatos, que permite, ¿cierto?, de acuerdo a las señales que presentan, un segundo paso donde el perito también, de acuerdo a su expertise con estos antecientes que ya obtuvo del sistema, hacer un hit-unmatch. Es decir, que esta base de datos, integrada a tanto CODIS, en el caso del perfil genético, IBIS, en el caso balística, y MORPHOBIS, es una gran base de datos que presenta todos los algoritmos y señales que tienen estas evidencias. Al momento que yo ingreso a la nueva evidencia a encontrar el sitio del suceso, lo busca, lo encuentra y hace match. Por eso yo digo que la prueba que en este minuto presentó el Laboratorio de Criminalística de Carabinero, en cuanto al perfil genético, balístico y de huellas dactilares, es una prueba irrefutable que permitió al fiscal situar a estos sujetos en el sitio del suceso y determinar la participación directa de estos hechos. Y que fue la valoración que tuvo el tribunal en el día de ayer para acoger y aceptar la petición de prisión preventiva. A ver, algunas puntualizaciones respecto de lo que señalan en las trece dimensiones que muy bien ha detallado. Parto por lo último, el tema de balístico. Cuando un proyectil es disparado, entonces genera en el disparo una huella, como una huella digital, por decirlo de alguna manera. Una huella digital, sí. ¿No es verdad? Que es prácticamente única de arma a arma. Claro. Cuando quedan estas micro señales en el proyectil que viaja al espacio y en la vaina, automáticamente las señales hablan en referencia directa con el armamento disparado. O sea, si yo tengo una COD, una PT, una Jericó, tienen señales que son similares a la vista del observador ante un microscopio. Pero cuando tú analizas el detalle de estas micro señales en el microscopio, aun cuando sea de la misma marca, las señales microscópicas son únicas. Es imposible que un armamento 1 con un armamento 2 tenga las mismas señales microscópicas que dejan en este caso en el cuerpo de la vaina del proyectil. Si yo tengo un montón de sillas, una misma fábrica, una misma producción, no sé si me explicó, la una de la otra van a ser distintas por una rasgadura, algo distinto. Y eso es un principio también, Ramón, que es el principio de mismicidad, que habla que las cosas son iguales a sí mismas y diferentes a las demás. Por eso ahondé primeramente cuáles son los principios de la criminalística que me permiten determinar finalmente que estas señales son únicas y repetidas. Ya, por eso es que es tan interesante también en la investigación luego encontrar el arma con la cual se ha realizado el delito. Porque si yo tengo la prueba, hago ahí el match. Necesito el arma para luego poder también hacer esta comparación y que me dé que lo que encontré está disparado por esta arma, aunque a mí el indicio me diga que sí, es una, no sé, col, no sé cuánto, pero no es, hay tantas, que es sí esta única que encontramos. No, y es esta arma y ninguna otra. Y ninguna otra. Dice la conclusión. Ya. O sea, es, en ese caso, excluye al resto. Ya. O sea, es de esta arma, es exclusiva y excluyente. Es de esta arma, coma, y no es de otra. Mira, aquí técnicamente el Ibis tiene tres estaciones, que son las mismas, la estación Bullestrack, que es la adquisición del proyectil con sus señales, el Basstrack, que es las señales que deja la vaina, y finalmente el Matchpoint, que es un concepto de tenis, pero es un concepto utilizado en balística, mundial, yo insisto, todos estos conceptos, Ramón, son mundiales, no son de Chile, ni de la Bocana, ni de PDI, son mundiales, que es la estación de análisis. Entonces, por lo tanto, lo explico muy rápidamente, si ingresan los datos a la estación Bullestrack de proyectiles, ingresan los datos al Basstrack, que son las vainas, y esta información digitalizada y capturada como dato es enviada al sistema Matchpoint. Entonces, Matchpoint lo que hace es tener la base de datos del algoritmo de la vaina, del proyectil, la junta, y al momento que el perito ingresa a esta vaina, a este proyectil, encontrado en el sitio del suceso, disparado por el arma 1, que disparó al sujeto tanto, pum, es donde hace el match, o hace el hit. Ambos conceptos son importantes. Y todo esto parte desde el inicio, Ramón, desde la protección del sitio del suceso. Por eso los carabineros, aun cuando la escena sea muy adversa, muy difícil, el carabinero debe proteger ese sitio del suceso. Lo mismo pasa con los accidentes de tránsito. ¿Para qué? Para cuidar la indignidad de la evidencia que se encuentra en ese lugar, porque tenemos harto enemigo en común, humedad, calor, agua, y en muchos casos, Ramón, cuando existen procedimientos de carabineros, participa, o entre, digamos, sujetos se cometen homicidios, qué sé yo, y otras cosas. Otro factor también es muchas veces lo adverso del lugar. O sea, se llega carabinero, la población se va encima, entonces ahí son los datos bajo el concepto de la excepción, donde yo levanto la evidencia y corro con ella, ¿me entiendes? Para protegerla. Pero si se dan las condiciones, en este sentido, se protege el sitio del suceso para que desde el inicio de la investigación el perito pueda trabajar. Y lo otro, también quiero destacar aquí el trabajo de los nueve carabineros, que es el organismo institucional articulador de todo, porque aquí hay escuchas telefónicas, tenemos el trabajo de drones, tenemos el trabajo de la declaración de los testigos, que ustedes también saben, y por otro lado el trabajo pericial que hace el laboratorio de criminalística, por supuesto, conducido en este caso por el Ministerio Público, que es el ente persecutor. Entonces, todos estos delitos que el fiscal está imputando a estos sujetos, digamos, se basan en lo que yo en este minuto acabo de explicar, que tiene un sustento científico absolutamente irrefutable, por lo que acabo de señalar. Sí, ahí uno entiende que esa frase que muchas veces se utiliza, que el sitio del suceso habla, y que por lo tanto, por eso es que hay que aislarlo, hay que saber escucharlo, hay que aislarlo, y hay que mantenerlo allí para levantar las pruebas que luego pueden ser determinantes en una investigación. Vuelvo un poco a lo de las pruebas biológicas, en el sentido de esto de la saliva y todo aquello, porque seguramente a alguien le entra la duda señalando de que, bueno, ¿por qué el seguimiento? ¿Por qué esperar que haya un, comilla, acción cotidiana de tomar algo y dejarlo allí y seguirlo para obtenerlo de esa manera? Esperar que escupan la calle y levantar la prueba biológica si ya tenemos indicios de que los sospechosos pueden ser ellos, ¿por qué no tomarlos directamente nada más de una detención y hacer el match de esa manera? Claro, es que hay que realizar cada caso en particular, aquí no olvidamos que hay una dirección del Ministerio Público que mientras yo tenga mayor cantidad y abultamiento de pruebas, ¿cierto? Mejor aún mi postura para convencer al tribunal en este caso primero, que es el control de garantía y finalmente quizás en un tribunal oral con la mayor cantidad de evidencias posible y con el mejor resultado de las mismas. Entonces, cada caso en particular, yo obviamente en este caso puntual lo dirige el Ministerio Público, recuerden que estas investigaciones tienen el carácter de secreto, por lo tanto, yo creo y estimo que el fiscal en este caso quiso tener la mayor cantidad del antecedente y de condiciones que permitan imputar el delito, porque no solamente está la prueba de la DNA registrada, por ejemplo, en el caso de la cerveza, obviamente, no era profundizar en este caso en particular, pero lo saco como ejemplo, pero también está la imagen, ¿no? Entonces, hay un conjunto de evidencias que a mí me permiten poder vincular a estos sujetos, insisto, con la muerte, la trágica muerte y asesinato de estos carabineros, pero también tener una abundancia, ¿cierto? en medio de esa prueba, porque no olvidemos que cuando yo levanto una evidencia de si tu suceso se transforma en un medio de prueba, cuando ya ha pasado todas estas circunstancias y análisis laboratorio, yo lo presento en este caso ante el juez, ante el tribunal. Coronel, lo que no hay en nuestro país, ya que hizo muy bien la explicación respecto de lo balístico, ¿no? ¿No hay un banco de ADN absoluto de toda la población que permita en la investigación de cualquier suceso, este u otro, levantar un perfil genético y compararlo rápidamente con una base de datos? Claro, mire, yo en lo particular aquí hay que precisar que hoy en día el sistema CODIS es de y pertenece al servicio médico legal. En la época que yo me encontré activo en Carabineros no existe una base de datos, pese a que en algún minuto hicimos una tesis respecto a lo mismo de obtener perfil genético de cada uno de nosotros al momento de nacer, que es lo mismo que hacemos al momento de que nosotros sacamos nuestra primera identificación, nuestra cédula entidad, que son nuestras huellas. Yo en ese sentido uno de los desafíos que teníamos a futuro era precisamente contar con una base de datos nacional respecto al ADN, pero hasta el momento que yo estuve activo en Carabineros no existía, no lo sé en la actualidad. Yo creo que no porque esto puede ser realmente a un trabajo tremendo con una inversión mayor para tener este perfil porque sería ideal, o sea, basta encontrar una evidencia biológica en el sitio del suceso, lo introduzco al CODI y me haría un máximo inmediato, pero la práctica no es así. Hasta el momento digamos que estuve en ejercicio no lo era. Y en el caso de IBIS también tenemos circunstancias que son similares. IBIS está en este minuto en 90 países del mundo existe este sistema IBIS. No es un software digamos que todo el mundo lo tenga. ¿Por qué? ¿Por qué hago esta diferencia? Porque no olvidemos que el sistema IBIS, todos estos sistemas informáticos y balísticas nacen precisamente del terrorismo. O sea, cómo vincular transnacionalmente determinados sucesos con armamento que haya sido utilizado. Entonces en este caso tenemos 90 IBIS de su origen es canadiense y está reconocido por supuesto por el Interpol por un sistema IBIS pero no lo voy a explicar ahora que hay 90 países que están suscritos a esto. Lo que nosotros tenemos sí, y aquí quiero precisar también y darle importancia a nosotros como país yo también le tengo la oportunidad de compartir muchas oportunidades con personal del FBI hemos hecho cursos juntos en distintas cosas y créanme que las circunstancias y las técnicas son las mismas esto es universal. Nosotros tenemos una ventaja por sobre Nuestra América ellos están distribuidos en estados y cada estado tiene su propia base de datos entonces no siempre claro un esto que ocurre en un estado puede ser automáticamente identificado cuando la base de datos es de otro en Chile no pasa eso Ramón la base de datos en este caso Morphobis es nacional por lo tanto si yo levanto una huella me siento un suceso en Arica cierto y finalmente que se yo un hecho ocurre en Puerto Montt yo puedo vincular ambos procedimientos la una y la otra con esta base de datos que es nacional que en este caso es Morphobis y en ese sentido tenemos ventaja por sobre muchos otros países pero volviendo al origen la base de datos de código hasta el minuto digamos que yo estaba en ejercicio no existe una base de datos nacional que permita tener perfil genético de cada uno de nosotros que lo ideal sería precisamente el momento de hacer por supuesto se entiende perfectamente una última cosa referente a lo de las huellas ¿es necesario tener en el levantamiento en el sitio de suceso en una investigación la huella perfecta y completa o de pronto con un trabajo mucho más preciso a partir de una huella incompleta lograr la fotografía total por decirlo de alguna manera siempre lo ideal va a ser tener la huella indemne con todos sus puntos característicos en forma impecable poco menos depositar mi mano en una superficie y con los reactivos ideales levantarlo eso sería lo ideal pero en la práctica basta que yo tenga una muestra a ver aquí nosotros tenemos como concepto la clave chilena de los 14 valores que tiene su origen en Bucet digamos que crea y desarrolla una numeración respecto a la huella de cada uno de nosotros o sea nosotros tenemos una base de datos que independiente al root de su cédula entidad también tenemos un código de 20 dígitos los 10 de la huella son los 5 dedos de cada mano más la subdivisión que son 10 valores más distintos y eso te da también una especie de código que a mí me permite buscar fácilmente a la persona que en este minuto fue digamos o está sujeta a investigación ahora Morphobis por supuesto que nació con el tiempo me facilita todo aquí ahora bien dependiendo de la pericia y de la cantidad de puntos característicos es como yo puedo identificar una persona o sea si yo tengo un rastro dactilar o una parte de un rastro dactilar y que tenga los puntos característicos suficientes yo lo ingreso hasta Morphobis y también me arroja el match y ese match es inequívoco porque partiendo de la base que las huellas de las dactilares son únicas e irrepetibles ahí tenemos los tres principios del principio de perentidad que permanece en el tiempo el principio de inmutabilidad que estas huellas jamás cambian salvo en su dimensión por el crecimiento del ser humano obviamente y el principio de variedad que son todas distintas las unas de las otras por lo tanto un rastro dactilar aun cuando sea solo una parte del dígito a mí me permite identificar una persona y esto ocurrió ¿sabes qué? en el caso Hans Pozo si ustedes bien lo recuerdan que fue uno de los casos más emblemáticos de la historia policial chilena donde se logró identificar por solamente una parte de uno de sus rastros dactilares para identificar a esta persona al momento del hallazgo recuerden que el hallazgo se fue encontrando en distintos días en distintas circunstancias entonces finalmente la respuesta sí se puede por supuesto que hay situaciones que son ideales pero nunca nunca créeme que vas a encontrar una huella clara indemne en ninguna evidencia entonces por eso ahí está y quiero destacar la calidad del perito porque todos los software a mí me ingresan candidatos pero finalmente el ojo del perito el que discrimina el que hace el match también y finalmente pone estos medios de prueba ante el tribunal en este caso para identificar situar a estos sujetos muy interesante muy didáctico muy pedagógico también la explicación para poder comprender más lo que es este importante trabajo que se realiza para ayudar en la investigación judicial y comprender también los tiempos que se necesitan para poder desarrollarlo la impaciencia lo he dicho varias veces en estos días la impaciencia se comprende y uno empatiza evidentemente desde los familiares de los afectados que quieren resultados ojalá inmediatos pero también hay otros intervinientes que no son directamente que son las presiones de otra naturaleza que ponen en el tapete de que estamos muy lentos que no se logran resultados que por qué no se encuentra nadie pero este caso la investigación por ejemplo de los incendios en Valparaíso en el último tiempo son solo dos ejemplos de tanto que podrían darse de que el trabajo científico técnico que se hace es determinante y se necesita tiempo para llegar con los elementos probatorios al momento de que los sujetos son encontrados y llevados a la justicia para que después sencillamente no encuentren la forma rápida de poder quedar en libertad así que Carlos Rojas coronel el retiro del carabinero muchas veces como usuario ¿qué pasa con respecto a este caso? ¿por qué no hemos sabido noticias? no están haciendo nada y esto obedece precisamente a un trabajo silencioso permanente diario y exhaustivo que hacen en este caso las especialidades tanto la policía de investigaciones como carabineros y aquí si me permite solamente para finalizar Ramón yo quiero felicitar y mandar un abrazo a todo el personal del abogado de carabineros de Chile que desde el día uno desde el cito del suceso desde las pericias que realizaron en el laboratorio lograron situar a estos sujetos y obtener digamos los perfiles genéticos de huella y balísticos que permitieron finalmente que el fiscal imputara estos delitos también sumar a ello al trabajo que realizó el personal del S9 de carabineros por supuesto dirigido en este caso también por el Ministerio Público y al Servicio Médico Legal no olvidemos que son los tanatólogos los que tienen que periciar digamos los cuerpos en estos casos que en este caso tan macabro tuvo que suceder y ahí también vinculado directamente el comercial de carabineros de terminar que se yo las heridas que son a corta distancia también que permiten terminar trayectoria balística situar a los sujetos la verdad es que si seguimos andando estaríamos quizás toda la tarde hablando de esta un aglomerado de peritos expertos que permiten digamos tener el desarrollo y para finalizar solamente carabineros de Chile no solamente la labor preventiva que de hecho es la más importante y es nuestra razón de ser sino que también están todas estas especialidades que muchas veces la gente conoce tenemos que sentirnos orgullosos de la policía que tenemos de la policía profesional que tenemos y hablo por ambas policías pero en lo particular obviamente por carabineros de Chile por haber pertenecido durante 31 años que nos permiten tener este tipo de resultados de un hecho que por supuesto es difícil de celebrar o sea es como paradójico porque en sí mismo es un tema tan triste pero por último que nos dé un poquito de tranquilidad y un poquito de conformidad a todas las personas que habitamos en nuestro país y ojalá no tener que repetir situaciones tan adversas y tan macabras como la sociedad y lamentablemente una fecha tan emblemática y significativa para nosotros como el 27 de abril Muchísimas gracias Carlos Rojas Coronel en Retiro de Carabineros por esta conversación